El actual prefecto de la SUAE, Bolívar Saquipay, y el prefecto electo, Jaco Pérez, se reunieron esta mañana para iniciar con el proceso de transición entre los dos equipos designados en la provincia de la SUAE. De manera inmediata, la información será entregada de todas las direcciones departamentales, esto para que el nuevo prefecto, Jaco Pérez, inicie sus actividades una vez que asuma la administración. Siempre a las órdenes del nuevo equipo de transición para facilitar la información que se requiera, o en su defecto aclarar algunas cosas, y que me parece importante también de que ya se pueda mantener contactos con las juntas parroquiales, con los señores alcaldes. El prefecto electo, Jaco Pérez, ratificó sus propuestas de campaña y anunció que pedirá a la Contraloría General del Estado que haga un estudio especial de la administración de Paul Carrasco, Bolívar Saquipay, y de su gestión que empiece en mayo. Venimos aquí a confirmar y a reafirmar la honestidad y la austeridad, queremos inaugurar la ética de la austeridad, porque no hay dinero en la provincia, no hay dinero en el país, no hay dinero en las comunidades, en estas visitas que hemos estado en estos días a varios cantones, a varias parroquias, vemos la situación difícil, dura. Además pidió que no se firmen nuevos contratos y nombramientos en estos días. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.